Suscríbete y dale a la campanita. Luego Bowman, después Schnabel del BCE, luego a las 17.00 tenemos a Powell, luego plataformas, lagar a las 21, la lagarta la tenemos ahí, o sea que hoy tenemos un día importante, luego ya, bueno, aluminio, cobre, maíz, bueno, tenemos ahí varias cosillas, posiciones de acción, pero bueno, US Commercial Bank Deposits, importante, este es un dato al que se le va a tener muy, muy en cuenta, máxima con la que se ha pasado, ¿vale? Y las netas especulativas del euro, bueno, tampoco son tan importantes, pero bueno, también, sobre todo la comparecencia de lagar a las 21 y como no, por supuesto, la de Powell, Ranger a las 17.00, súper importantes. Bien, de un vistazo el SP500 está, pues eso, a la espera, si vemos la vela que tiene, es una vela chiquinina, después de la que hizo ayer y antes de ayer, un 1% cada vela aproximadamente, pues evidentemente hoy se ha quedado paradito, ha cerrado por encima de todos los máximos anteriores, incluido este, ¿vale? Vemos, estos, todos estos, ¿vale? Ha cerrado, nos faltaría este que llegó a la línea de tendencia, por eso tuvo ese impulso, y dependiendo de las declaraciones de hoy, pues, ¿qué vamos a ver? O que nos vamos hacia la zona de los 4.300 o que nos vamos a tocar otra vez la zona de los 4.100, así que, cada uno preparado, listo ya, a ver qué narices pasa. Por la parte de Bitcoin, después del recorte de ayer, rebote al alza, bueno, estamos al 50%, si nos fijamos, vamos a ver, vamos a ver lo que fue, hasta ahí, ¿qué hicimos? Rebotamos, ¡pam! 0.38, 0.38. Ahora, si vemos objetivos, vamos a ponernos al revés, ahí, vale. Realmente, rebote, vuelta atrás, pero yo cuando me pongo a medir al revés, no hemos pasado del 0.50, ¿veis que los cierres, vale? Estamos en 0.50, no han pasado. Apoyo 0.38, estamos jugando entre 0.38 y 0.50, el ganador, es decir, perder 0.38 nos llevaría, de momento, a la zona del 0.24 en 26.600, que es estos cierres de mínimos, y al alza, al menos, a la zona de Golden Pocket, que es el máximo que dio en esta mecha. Yo creo que si, bueno, vamos al alza, donde sí que iríamos, sería a los 27.230, más o menos, en esta zona que tenemos aquí. Y luego ya, bueno, el objetivo estaría, ya lo dijimos ayer, ¿no? En la zona de todo este máximo relativo anterior, en el muy corto espacio de tiempo, ¿vale? Poco más que añadir a ese respecto. Así que, mercados a la espera, ¿vale? Hemos rebotado y estamos, pues, como el SP500, ¿vale? A la espera, y eso que estamos en el muy corto plazo de tiempo. Por otra parte, ¿qué más tenemos? Vela X. La lectura del Vela X de ayer, que es interesante. Tenemos una vela roja que abraza a la vela verde anterior, que era una vela verde bastante maja, un martillo ahí grandote, pero, sin embargo, vemos que el volumen es menor, y todavía la media de 100 nos sigue sustentando, con lo cual, eso es bueno, mientras no la perdamos. En el momento que la perdamos, yo voto, mi voto va a ser por ir, ¡pam!, aquí, a la línea de tendencia principal que tenemos ahí marcada. Así que, bueno, vamos a ver cómo reacciona, y, bueno, paciencia, paciencia, y luego otro poco de más paciencia. Por otra parte, el total market, ¿qué nos quiere decir? Pues que tenemos un poquito de dinerito que está entrando en el mercado, ¿vale? Con un tanto de chicha, es decir, vemos que el volumen total que está entrando en el mercado no está mal, eso ya es superior al de ayer, eso es un buen indicativo, ¿vale? Y la dominancia de Bitcoin, a ver si me la carga, es que he reiniciado el este, está, bueno, paraíta y clava. Entonces, si no se está moviendo demasiado, puede ser que haya alguna altcoin que esté jugándola, y puede ser que, bueno, y otras van a estar, algún altcoin va a estar bien, pero el resto van a estar igual a la espera. Por su parte, el índice del dólar hoy recorta, cosa que para nosotros es beneficiosa. Ayer me preguntó alguien que por qué Bitcoin bajaba si subían los índices y las bolsas. Bueno, pues esta tarde os lo explico en el vídeo. Por su parte, pues las altcoins, bueno, ya hemos dicho, están todas como un poco Claudio Paradeñas, Cardano que estamos con ella, estamos dentro en 0.36, está en 0.37, a la espera igual de todo lo que pueda pasar, o sea que mucho, mucho, mucho por decir, tampoco hay, porque mientras no se empiecen a decidir las posiciones en el mercado va a ser complicado. En la parte de abajo, pues Clibre y Gage que ha bajado otra vez a 0.86 con menos 0.24, algo típico que de sus movimientos diarios, Musk, Boston, Super, tampoco hay, ¿veis? No hay grandes pérdidas y si nos vamos a la parte de los positivos, igual, tenemos unos poquitos que no son tampoco de los importantes, quitando ya Cava que anda por aquí, bueno, pues con un menito pequeño y a partir de ahí las beneficios, ¿vale? En torno al 3 a 2 ya tampoco son, no son demasiado, están todo como el mercado para año o a la espera a ver qué análisis hacemos. Así que lo más importante hoy, que son los horarios a partir, a partir, sobre todo, vamos a ver qué dice William, ¿vale? A las 3 menos cuarto y Bowman a las 3, o sea, son dos que van a estar aquí a ver quién dice la burrada Fernández y el señor Abel después, pero sobre todo a las 17 me sorprende mucho que vaya a haber una conferencia a menos 5 cuando a en punto está Powell, o sea, esto es que son, bueno, es que la Unión Europea son bastante tontos. Declaraciones de Powell, ¿vale? A las 17 horas, muy atentos a eso porque es lo que nos puede hacer ir arriba o ir un poquito más al infierno. Así que, chicos y chicas, como digo, siempre invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.